¿El legado del PAN es la corrupción? Es el legado del PAN. Lo que dejó el PAN en su gobierno en Puebla fue corrupción, delincuencia, complicidad, de verdad, deterioro de las instituciones. Ese es su legado, de los ambiciosos. La alianza federalista entre los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática es un error estratégico de cara a las elecciones de 2021 y perdieron la posibilidad de recuperarse como institutos políticos. Nunca más podrán decir que representan posiciones pragmáticas, programáticas distintas. Son lo mismo. Son lo mismo y siempre han sido lo mismo. En conferencia de prensa, el Ejecutivo del Estado hizo un recuento de personajes que traicionaron a sus partidos desde 1988, entre ellos Carlos Salinas de Gurtari, Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El pueblo los va a vencer. El pueblo los va a derrotar. Siempre vivieron en la promiscuidad política más horrorosa y fétida. Ahí están. Ahí están. Ya avanzando solos. En esta tesitura recordó que en las elecciones de 1994, el jefe Diego era candidato a la presidencia por el PAN y se ocultó en un debate que abrió la puerta a Ernesto Cedillo, aspirante del PRI, a llegar a los pinos. Así como el mismo Cedillo propició las condiciones para que el PAN ganara con Vicente Fox. ¿Qué tuvo que hacer el PAN? Para impedir que llegara López Obrador, para poder hacer el fraude, se aliaron con el PRI. Y después viene el 2012. Otra vez el PAN es útil. Es útil para que el PRI en ese tiempo regrese. El PAN ya había fracasado como gobierno y regresa en una asociación de PRI y de PAN. Destacó el movimiento López Obradorista en 2018, cuando la sociedad le dio el triunfo con un amplio margen de ventaja. En el 2018 no pueden hacer nada porque la sociedad había creado una mayoría enorme, nunca vista y nunca más vista, por cierto. A pesar de esta alianza conformada para intentar vencer a la 4T, el Ejecutivo del Estado confió que la gente mantendrá su voto de confianza a este proyecto, ante una alianza que expresa no poder solos para enfrentar electoral y políticamente a Morena. En las imágenes, Osvaldo Aguilar. Para CED Noticias, David Portillo.